Esto se llama El Juego de la Copa Hay un espíritu en la casa Estoy viendo algo Bienvenido familia a un nuevo video Y estoy por cometer la locura más grande que hice en mi vida Primero les voy a decir que esto no lo hagan ustedes De verdad se los digo, de corazón no lo hagan ustedes esto en su casa Vamos a jugar a un juego paranormal Donde se invocan demonios, donde se invocan espíritus Esto se llama El Juego de la Copa Para los que algunos conocen Nosotros, ya se me pone la piel de gallina, literalmente Nosotros lo vamos a hacer más extremo Estuvimos hablando con Maxi Maxi nota una presencia fea en la casa Hace día viene sintiendo cosas paranormales Una presencia muy extraña en la casa Y por eso hemos decidido hacer un conjuro Para ver si hay demonios Bueno, Maxi siente algo raro en la casa Yo le dije de hacerlo con una estrella de 7 puntas de sal De hacerlo con un sí, con un no Con velas y con 7 velas Les voy a mostrar acá Vamos, hay 7 velas Como ven, hay un sí y un no Que lo vamos a hacer adentro de una estrella de 7 puntas Y una copa Para los que conocen esto Se llama El Juego de la Copa El Juego de la Copa Sin Boca Si hay alguien La Copa se mueve para un sí o para un no Les pido por favor a los chicos Por favor No estoy como de acuerdo ¿Vos estás llenando, Nico? ¿Está bien? No te gusta No ¿Tienes miedo, niños? Yo creo mucho en esto, boludo Nico no está de acuerdo a jugar este juego Porque él cree mucho en los espíritus Yo si bien le tengo respeto, le soy sincero Pero Maxi dice que es recomendable jugar este juego Y que él quiere cuidarnos Nos está diciendo Esto no es chista, amigo De verdad, Maxi cree Es un vehículo para proteger a la casa de los demonios De las cosas paranormales Porque es el primer momento que pise esta casa He sentido presencia paranormal Necesitamos saber quiénes son los que están en la casa Para poder despedirlos y echarlos afuera ¿Y dónde está, Maxi? ¿Dónde es que sentís con la piel? La presencia, la energía tan oscura La siento en el tercer piso Entonces, chicos, le voy a decir, por favor Tey, que vos te quedes al lado mío El que no participe del juego Que estés afuera No, 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 no Todos debemos participar Para que el demonio se vaya de la casa Pero usted no es muy chiquito, Maxi Todos debemos participar Y no sopleo Gordo Esto, boludo, no es joda, eh Ya sé que le joda No estamos... Chicos, te lo voy a decir Yo le tengo mucho respeto a estos votos Yo ya lo sé No estamos jodiendo Y no lo hagan ustedes De verdad, se lo digo Lo estamos haciendo con Maxi Que es alguien que tiene experiencia en el terror Y en esto Él nos recomendó Para que la casa quede limpia Que lo hagamos con él Él se ofreció, Maxi es bueno Me quiere ayudar a mí Maxi es mi amigo Así que... Chicos, les pido, por favor Que vayamos para el tercer piso Vamos a tomar las velas, mi Dios Yo voy a llevar esto Las velas Siete velas tiene que haber, eh Por favor, agarren Maxi, los guías Es un montón Vamos a subir Necesitamos un minuto en silencio Para que los demonios se tranquilicen Y podamos oírnos Maxi, ¿está bien que la casa esté toda oscura? Está perfecto Porque a los de junio Les interesa que haya silencio Sal Hay que hacer una estrella de siete puntas Lleven todo La copa, todo Yo la estoy llevando La sal y la... Sigue el no Uy, amigo Me da un miedo La casa toda oscura ¿Cierto la presencia? ¿Ya sentís desde acá? ¿Cierto la presencia? Chicos, estamos todos ¿La siento? Ya siente, Maxi Acá, eh Yo no quiero subir ¿Todos hay que subir, Maxi? Todos debemos medir Pero yo creo Maxi, yo no puedo quedar No, Nico, dale Tenemos que estar todos Amigo, dijo que tiene que participar Teo No vas a participar vos A ver, silencio ¿Por qué los demonios están cerca? Maxi, yo subo De verdad, te lo pregunto Vos sos mi amigo Si yo subo primero Ahora que no estamos haciendo nada No me pueden hacer nada A mí, ¿no? Aquí no te pueden hacer nada Una vez que lo invoquemos Los demonios van a decidir Por ellos mismos ¿Cómo sabes tanto, Maxi? Porque Maxi es tu Yo tengo experiencias En cosas paranormales No, yo te dije No, amigo No se tenía que quedar Amigo, no sé si estoy Si estoy muy de acuerdo Con esto Miren lo que es El tercero de noche Miren lo que es El tercero de noche ¿Qué sé yo? Amigo, amigo Él me dijo Yo no puedo que seguir a él ¿Qué es lo que hay? Siente ¿Qué pasó? Están cerca Siento los demonios cerca Silencio, niños No, amigo No saben lo que es esto No saben lo que es estar acá De verdad Siento las presencias Están cerca Están cerca ¿Tienes miedo, Teo? Adelante, Dios ¿Dónde lo armamos? ¿Acá? Ese es el lugar perfecto para los demonios Amigos, hay que cambiar la cámara Para que puedan ver mejor Todo lo que está pasando La estrella de Satanás Cierren las ventanas, amigos Porque si hay una presencia Tiene que irse y quedarse acá Las ventanas, no, de verdad Yo lo siento porque yo lo jugué con fe En un video Las ventanas tienen que estar cerradas ¿Todas? Sí ¿Alguna vez que se termina el juego? Si el espíritu se quiere ir y te deja salir Maxi, estoy acertado con lo que digo, ¿no? ¿Estás muy acertado ya? ¿Tengo que hacer la estrella más que se hace hacerla? ¿De las siete puntas? ¿R? Ahí está, cerré todo Cerrá, cerrá todo Cerrá todo ¿Está todo cerrado? Sí, tiene una No puedo creer lo que estamos por hacer De verdad No puedo creer lo que estamos por hacer ¿Cómo no? ¿Estás bien? ¿Mira lo que estás haciendo? ¿Mira lo que estás haciendo? ¿Estás loco? Maxi, ¿el sí, el no? ¿Dónde va? ¿Encima de este lado? ¿El sí? ¿Dónde va, Maxi? ¿Encima de este lado? ¿Por este lado? ¿Están los demonios? ¿Van a decir que sí? Bueno, niños Nos vamos acomodando ¿Pero qué quieres que hagas así? Nos vamos a poner alrededor De este círculo Este es el círculo de Satanás, niños Teo se va a sentar al lado de mi lado ¿De dónde? Teo se va a sentar de mi lado Teo se sienta de mi lado Teo se va a sentar de mi lado Y ya de mi lado también ¿De dónde lo sentamos? ¿Yo me siento ahí? Sí ¿Tú te sientas aquí? ¿Y? Teo ya ¿Tú aquí? Bueno, niños Aquí tenemos seis velas El número de Satanás ¿No son siete, Maxi? ¿No eran una por cada por cada? Es el número Satanás, niños Es el número favorito del diablo ¿Están preparados, niños? ¿Están preparados? No sé Vale, pero vamos a sentar al alto Ya estamos acá, amigo Ya estamos acá ¿Estás sentado? Suelta, no te voy a acordar Den vuelta la copa ¿Vamos a dar vuelta la copa? Amigo, Maxi me está empezando Te juro que no joda Me está empezando a leer un poco la cabeza ¿Por qué estás sintiendo la presencia de los demonios? Quiero que todos pongamos un dedo índice en la copa Con mucho cuidado, niños Todos un dedo índice Y tengan mucha precaución Porque el primero que se quita el dedo Se le meterá el demonio encima Lo único que les pido es que no De verdad les voy a decir No muevan la copa, eh No muevan la copa ustedes Porque encima si te burlas es peor, amigo Yo esto lo aprendí ya también No muevan ustedes con el dedo porque es peor Así que Vamos a preguntar Si Hay un espíritu en la casa No pasó nada Para mí tenemos que preguntar Los cinco a la vez ¿Vamos? ¿Hay un espíritu en la casa? ¿Hay un espíritu en la casa? ¿Hay un espíritu en la casa? No, 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 no A mí no están moviendo ustedes, ¿no? No, Maxi, pará No siento 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 un espíritu en la casa ¿Qué, Maxi? No pueden salir del juego, no pueden salir del juego, de verdad ¿No pueden soltar la copa ni Dios? ¿O se le meterán el demonio encima? El espíritu, Maxi ¿Podés preguntar si es bueno o es malo? ¿Eres un espíritu bueno? No, mira, están moviendo, están moviendo, brudo ¿Nadie está moviendo? ¿Son los demonios? Pará, Maxi, pará, Maxi No, 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 no Dice no Da, amigo, usted Mati, fuiste vos, amigo, moviste ¿Estás moviendo, pelotudo? Amigo, alguien movió Maxi, alguien movió ¿Nadie ha movido la copa? ¿Son los demonios los que la están moviendo? No, yo no creo esto Yo no Mati, no muevas el dedo No, pelotudo, no voy a sacar el dedo Amigo, si soltás se queda en la casa Nos perjudicamos nosotros Por eso no quiero soltar, boludo No hay momento de cortar en la mejor parte No Recién estamos comenzando, niños ¿Escucharon atrás? ¿Escucharon atrás? Estoy viendo algo Estoy viendo algo Estoy viendo algo, niños No, está haciendo un chiste Estoy viendo algo Yo voy a la mierda Yo voy a la mierda La concha de tu hermano Amigo, suelten la copa Amigo Amigo, suelten la copa Amigo, suelten la copa Amigo, suelten la copa Amigo, suelten la copa Amigo, suelten la copa